Bueno, pues nada, el hecho de no tener powerpoint ni notas significa que tengo que ver qué se me ocurre. La verdad, el tema no es difícil que le ocurra a uno algo porque yo ahora ya soy viejísimo, pero llevo desde los 16, 17 años fumando tres paquetes diarios de tabaco y encontrándome excelentemente, si no fumase tabaco probablemente me encontraría muy mal. Eso sí, debo añadir a todo fumador que debe incorporar esta boquilla. De una marca particular, que incluso aunque no tenga participación en esa sociedad, debo aclarar también que es Targar. Targar. Hay otras marcas de boquillas, pero son demasiado benevolentes con el fumador. Es decir, a base de que no notas diferencia entre boquilla y no boquilla, pues no se quedan con estas enormes cantidades de alquitrán que yo creo que me han salvado la vida los últimos 60 años. También es cierto que no fumo en ayunas, salvo excepciones. Si se me olvida, alguien a lo mejor me recuerda que aquello de libertad y seguridad. Pero en principio voy a ver si digo alguna cosa más concreta sobre el tabaco ayer y hoy. En Historia de las Drogas menciono a los dos primeros hombres que se vinieron fumando un puro con las naves de Colón. Uno, si no recuerdo mal, se llamaba Rodrigo de Jerez y el otro se me ha olvidado. Al verles en el puerto, al ver que echaban humo por la boca, algún clérigo dijo que sin duda tenían relación con espíritus sulfurosos y demoníacos y nunca más salieron aquellos dos. Perecieron en mazmorras. En América hay muchas drogas psicoactivas porque al no cundir un monoteísmo con ambiciones de imperio universal tipo judaísmo, cristianismo, islamismo, pues todavía se comulga. Por comunión entendemos, vamos, entienden ahí los chamanes de aquellos tiempos y de los nuestros, de aquel continente y de todos los continentes, un trance que suspende la vida cotidiana hasta el extremo de inducir dudas sobre nuestra cordura, en un trance que a veces se llama pequeña muerte. Las comuniones sustanciales, por contraste con las comuniones formales, las comuniones que se hacen diciendo si creo lo que no veo y creo lo que tú dices y lo reafirmo y estoy dispuesto a dar la vida por esta idea que tú me has transmitido, las comuniones sustanciales son difíciles. Por eso suelen marcar tránsitos de edad o tránsitos institucionales, por ejemplo, de mandar a no mandar en una tribu, porque estamos hablando de sociedades ágrafas fuertemente primitivas. El tabaco en América, a pesar de que había muchas drogas y se comulgaba con muchas drogas, por alguna razón, todos los testimonios que conservamos indican que era la única droga con estatus divino indiscutible. Es decir, que si hubiera un panteón de dioses relacionados con drogas particulares, por ejemplo, Dionisos con el alcohol o las bebidas alcohólicas, para un chamán americano, por encima de todas, está el tabaco. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo podemos hacer un pequeño esfuerzo cada cual de los que aquí fuman. ¿Qué pasó la primera vez que fumamos? Pues la verdad que no fue muy agradable, si yo no recuerdo, a juzgar por mi propio caso. Papá y mamá fumaban, como carreteros, como yo, y un día yo me iba a fumar ahí, aquellos chester sin filtro que se fumaban entonces, me iba a fumar al baño después de comer, hasta que papá me dijo, oye, ¿por qué no vienes y fuman aquí con los demás? Y así se acabó todo el trance de rito de pasaje, de admisión, de que ya me había hecho un poco más mayor. Sin embargo, digamos que cinco o seis meses antes de esta escena, el primer petillo que me fumé me sentó muy mal, me mareé, me dio una sensación como de dolor de cabeza, incluso náusea. ¿Por qué los chamanes decían que era la droga divina? Entonces, si hace un efectito tan pequeño. A mi juicio, porque es el único fármaco que combina estimulación y sedación. Ningún otro. Además, se mantiene dentro de unos márgenes, digamos, educados, de manera que las personas no pueden decir, menudo colocón lleva este, o menuda borrachera lleva aquella, no se nota a ojos de terceros que hemos fumado. Cuando ya nos entregamos completamente a esta costumbre, además de sedarnos y estimularnos al mismo tiempo, compone una constelación de gestos, que si bien nos suele restar la mano izquierda a la mano derecha, según sea el fumador, nunca, 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 nunca nos deja sin una coreografía completa. Estamos acompañados por nuestra gesticulación. Yo diría que la coreografía, la gesticulación ligada al tabaco, es un importante coayuvante de que fumemos. Luego, parece que sirve para retrasar algunas enfermedades neurales, es decir, que se van haciendo viejas nuestras células nerviosas. Es posible. Por ejemplo, pienso que quizás sin tabaco no tendría el entusiasmo que sigo teniendo por estudiar cada día todo lo que puedo. Y luego, encima, la paciencia de a veces escribir parte de lo que me parece digno, de recordarse de lo que aprendí estudiando. Para mí el tabaco es como la gasolina para un coche. No funciona sin él. No quiero dejar de fumar tampoco. Me da bastante risa. Las personas que lo dejan, luego lo vienen a coger, ya lo dejan para siempre, pero si les preguntas, te confesarán que algo les queda de ganar. Y que si pudieran, volverían tal. Suelen pedirte un pitillo o una calada. Son personas muy pesadas, en ese sentido. Mi mujer, por ejemplo, dejó de fumar durante el embarazo y era una pesadilla, porque todos los días me pedían 50, 100 caladas en las más variadas posiciones del día. Unos 60, 70 años después de descubrirse América, que fue, como sabéis, a finales del siglo XV, fumaban en Mongolia Interior, que es un lugar bastante remoto, porque hay que cruzar unas cordilleras espantosas o venir por parte de Siberia y entonces cruzar unos hielos horrendos. Ya fumaban. O mejor, mascaban tabaco. Porque el tabaco se toma de muchas formas. Los americanos, los chamanes americanos, si no estoy equivocado, básicamente lo usaban en cocimientos, lo cual indica que eso debe pegar bastante. Como sabéis, la nicotina es uno de los tóxicos más potentes. En la enumeración de súper tóxicos de la enciclopedia británica, yo creo que la nicotina debe ocupar el octavo, el noveno puesto. Adjudicando el primero al veneno, es uno de esos sapitos verdes muy pequeños que crecen en la gran cuenca amazónica, se extendió a inmensa velocidad en un momento del mundo donde el transporte era muy lento, a base de velas, porque no había motor, o a base de andar. Aproximadamente en el siglo XVIII ya es un negocio colosal que genera guerras, o incluso guerras comerciales, e incluso explica la colonización de América por parte de los ingleses, porque viendo el enorme negocio que hacían los portugueses y los españoles con el... decidieron abrir una colonia prácticamente dedicada al tabaco, que fue la de Virginia, y todavía llamamos Tabaco de Virginia. Le salió muy bien y sigue siendo eso, llamamos Tabaco Rubio. Hacia comienzos del XVIII, algunos cálculos, por supuesto, entonces ya nada más que tentativos aproximados, hablaban de que un tercio de las personas mascaban, fumaban, o yo no sé si habrá algún otro tipo de almíceso, la que os he dicho, cocimientos, pero eso más infrecuente, mascaban o fumaban tabaco. Aproximadamente un tercio, esto ya lo sabemos más, a ciencia cierta, fuma tabaco actualmente, a pesar del enorme precio que tiene, enorme, yo lo puedo comparar con el hábito que tenían mis padres, que era el gasto mínimo de la casa y ahora, oh, caramba, el mío se va a cientos de euros al mes, tres cajetillas, a pesar de todo, un tercio de la humanidad fuma. Nos dicen que es muy malo, nos cuentan estadísticas, son graciosas estas estadísticas, por ejemplo, la convergencia de cáncer de pulmón y uso del café, digo, el cáncer de esófago y uso del café es superior a la que tenemos entre fumar, bronquitis y cáncer de pulmón, pero cuando la clase médica decide mandar, manda, y es lo que está pasando ahora, una combinación de higienistas, médicos, ha decidido que nada, que nos va a hacer el favor de salvarnos la vida y de decirnos lo que es bueno y lo que es malo y concretamente que esto es muy malo y que por mucho que nos pongamos nos van a fastidiar, nos van a cobrar muchísimo dinero, nos van a poner estas estupideces en las cajetillas que son claramente anticonstitucionales, o sea, viola el artículo 1 de la Constitución Española que dice que la libertad es el valor supremo, a pesar de todo, fumamos y seguiremos fumando, si la cosa se extremase y no creo que se pueda extremar más de lo que se ha extremado hasta ahora, bueno, pues tendrá toda la fertilidad y el encanto de lo prohibido, de la desobediencia civil, de desafiar lo injusto, porque claro, cualquiera que obedezca a una norma injusta es cómplice de ella. Creo que separar la medicina del Estado es casi tan importante como separar la economía de la clase política y que representan actualmente lo equivalente a separar el Estado de la Iglesia en siglos anteriores. Conseguimos separar el Estado de la Iglesia, bueno, algunos, en Irán no o en Ríaz tampoco, pero hemos conseguido separar el Estado y la Iglesia, pero no acabamos de conseguir que la clase médica del estamento terapéutico en general asuma las funciones del antiguo estamento clerical, incluso clerical militar. Y mande y ordene aquí y allá suponiendo claro que nosotros pues por nuestro propio bien le obedeceremos. Con las otras drogas las que están prohibidas tenemos la satisfacción de desafiar al tirano. Con esta como todavía no se ha extremado tanto y no nos amenazan con la cárcel no podemos disfrutar de esta sensación de no acepto no acepto tus tus órdenes. Por ahí simplemente me paso tus órdenes por donde te puedes imaginar. Con el tabaco no. hace tiempo pensaba que una de las soluciones sería ponernos a cultivar tabaco cada cual porque es barato es una planta muy bonita pero luego me puse a estudiar un poco más el tema y es bastante difícil bastante porque unas hojas son de un tipo y tienen unas proporciones de nicotina otras tienen otras hay que secarlas con cuidado hay muchas variantes no sé si habéis visto las semillas pero son casi casi invisibles hay muchísimas de modo que igual que cultivar marihuana te va a dar para fumar todo el año tranquilamente incluso regalar a los amigos pónsate lo mismo con el tabaco hasta llegar a tener un pitillo armado a nivel de los 60 que me fumo yo al día es mucho trabajo demasiado trabajo de modo que la desobediencia civil en este sentido no puede ir en esa dirección si los partidos políticos modernos por ejemplo ahora los dos emergentes que tenemos Podemos y Ciudadanos tuvieran un poco de imaginación y no tuvieran temor de perder votos ¿quién podrían poner en sus programas una cosa tan sencilla como reducción del 600% en los impuestos que gravan a los fumadores y por supuesto su presión absoluta de todas estas ridiculeces de imágenes añadidas por fuerza a las cajetillas que insisto violan el artículo 1 de la constitución española y prácticamente de todas las demás el ciudadano no tiene por qué soportar inmiscuciones consejos de personas que básicamente son analfabetos y que bueno lo que quieren es mandar no nos gusta a algunos que nos manden nos gusta una autoridad que provenga de la razón y no una autoridad que provenga de la imposición pura y simple vamos a ver si me dejo algo antes de entrar en el tema este de seguridad y libertad que me parece el más interesante algo más del tabaco también hubo una época coincidiendo con el gran desarrollo de los estudios norteamericanos donde el tabaco lo que se convirtió es en lo más subvencionado es decir las personas fumaban siempre todos los actores y las actrices y siempre había un mueble bar al entrar en las habitaciones por una razón u otra le echaban a uno una copa y venga a fumar todo el mundo justo lo contrario de lo que ahora pasa hombre yo creo que se puede hacer propaganda del tabaco que por cierto ahora está prohibida pero en fin se puede hacer pero aquella era un poco propaganda subliminal y ya sabemos ahora nunca fue un objeto nunca fue una materia clandestina o secreta siempre se supo que la unión de destiladores norteamericanos y que la unión de compañías de tabaco subvencionaban a los estudios de Hollywood regularmente y que las películas donde nadie fumaba ni bebía se perdían un pelín de dinero no sé pero desde luego qué cantidad de dinero se podían perder es una pena que ni podemos ni ciudadanos nos defiendan a los fumadores y digan no basta basta o sea no queremos higienistas dándonos lecciones de moral creo que sería entrar en un demasiado técnico y demasiado prolijo pero creo que el 90% de las estadísticas que se manejan con el tabaco son pura y simplemente embustes es decir es aproximadamente como lo que pasó cuando intentaron lanzar la sacarina como sustituto de las azúcares de la glucosa y tal o no al contrario cuando se reaccionó frente a la sacarina bueno la verdad es que en ambos casos o sea se esgrimen estadísticas uno lanza estadísticas al otro y el otro contesta con lo mismo pero con barbaridades como un pobre conejillo de indias o otro animal darle dosis gigantescas y eso ponerlo en letita pequeña claro en el papel correspondiente y decir que no que eso le haga o sea lesiones y que están peor no hay respeto porque si ahora yo le pido al ministerio de sanidad una subvención para demostrar que la marihuana es demenciógena me dan una buena subvención pero si le pido el mismo dinero al ministerio de sanidad para decir que la marihuana es estupenda no me van a dar nada eso demuestra digamos la imparcialidad de los estudios que reina la imparcialidad que reina en esta materia luego cuando me pidió la charla ayer pues se me olvidó que iba a hablar del tabaco se llegó a recorrer que iba a hablar del tabaco por lo menos me habría releído lo que pongo yo en historia general de las drogas que no me acuerdo porque la principal razón por la cual escribo es poder olvidar es decir como ya lo he sabido lo pongo por escrito y ya eso lo puedo olvidar entonces habilito un lugar en mi mente que si no no lo tendría esa es la razón fundamental por la que escribo si no me lo iría quedando yo para adentro se me había olvidado lo del tabaco entonces lamento y aquí ya me interrumpo porque no tengo más datos concretos tenía algunos datos sobre la la vergonzosa parcialidad de algunos experimentos en particular los de la glucosa y los de la sacarina que realmente es inaudito hasta que punto cuando alguien pone dinero un supuesto farmacólogo dice lo fu o dice fa según según sea la subvención seguridad y libertad esto sí que por cierto esto va a ser breve será mejor que luego tengamos conversación veo que la acústica de este lugar es bastante buena no creo que haga ni falta el micrófono seguridad y libertad sí que me parece actual en grado sumo y oportuno hay personas bueno empezaron hace bastante tiempo que quieren contraponer la seguridad a la libertad diciendo que bueno que con recortes a la libertad estaremos más seguros todos esto lo vienen diciendo bastante fuerte desde medias del siglo XIX e incluso ha habido toda una tendencia donde la democracia pues parecía poco se llamaba democracia burguesa y se quería en formas más democráticas todavía como los consejos que consejo se dice en ruso soviet o en alemán pues las repúblicas soviéticas porque esas son las verdaderas democracias donde es tan democrata tan democrata que no hace falta votar o sea las cosas se hacen por aclamación o incluso ni siquiera se hacen por aclamación se hacen por intimidación no hay a mi juicio ninguna posibilidad de tener la más mínima seguridad en nada si no conseguimos que se nos reconozca la libertad de expresión y de asociación estos son mínimos interhumanos no hay excusa para suspenderlos aplazarlos o reducirlos es muy probable que haya alguien en esta sala que crea otra cosa y me encantará concentrarnos en eso porque otra de las cosas que me gustaría pensar es que soy capaz de cambiar de idea aunque sea ya tan viejecito me enorgullece poder cambiar de idea y me da vergüenza cualquier idea que esté fija incluyendo la relación entre libertad y seguridad a mi juicio el hecho que hace de la libertad algo tan seguro tan eminentemente seguro es que en el universo nunca podemos estar seguros de que lo que pretendemos va a suceder es más posiblemente todo el campo que se llama economía sociología antropología se podría resumir en consecuencias indeseadas de la acción efectos imprevistos de lograr nos ayuda enormemente a esos efectos no solo tener el hoy sino el ayer porque el ayer es como el gran mosaico que de todos los propósitos de todas las ilusiones de todos los proyectos donde al fin pues si se sacan las cuentas es la cuenta de resultados y dice pues y me sale positivo o me sale negativo ¿cómo se podría definir la libertad? pues yo creo que aquí rápidamente si nos ocurren palabras como sonámbulo pues no son del todo inadecuadas porque al no conocer las consecuencias de nuestros actos al estar continuamente expuestos a querer esto y que suceda lo otro vamos por la vida como sonámbulos muchas veces sin saberlo y nos vamos dejando guiar por costumbres porque siempre que una cosa nos salga mal pues la repetimos la fuerza del hábito es la capacidad que tiene aquello que una vez hicimos sin que tuviera consecuencias nefastas para hacerse segunda tercera cuarta quinta vez y entonces ya empieza a tener una fuerza yo diría que sólo comparable con la que pueda tener la razón o sea la deliberación racional acerca de los asuntos los pueblos piden libertad los individuos piden libertad porque se quieren a sí mismos porque tienen autoestima sino lo que piden es que venga alguien a salvarles ¿de dónde de dónde viene el mesías? pues todos los pueblos son lo bastante vamos los pueblos primitivos lo bastante supersticiosos como para imaginar que si vienen mal dadas las cosas el mal se puede proyectar se puede transferir de ahí el chivo expiatorio el chivo el chivo expiatorio razonable sería una cosa inanimada pero no el chivo expiatorio es siempre una cosa animada una cosa viva y sabemos a ciencia cierta que ha habido sacrificios humanos hasta muy recientemente por ejemplo el último el de Pol Pot o sea de los más marcados en ese estilo que es el Mesías el Mesías es un chivo expiatorio como dice Jesús cordero de Dios que borra los pecados del mundo es decir es el resultado de la transferencia mágica del mal pero con una característica especial que es que además de lavar los pecados del mundo venga a un sector social de otros el Mesías es el limpiador y el vengador esa parte del vengador satisface muchísimo a las personas que están bastante enfadadas con otros y no se atreven a tomar medidas personales entonces delegan en el Mesías la liquidación de aquello que nos gusta que puede ser los guapos los fuertes los valientes los ricos o incluso los enfermos los débiles etcétera etcétera el Mesías está ahí para lograr o antiguamente por caminos mágicos modernamente por caminos como el materialismo científico la misma operación de acaba con estos que no me gustan fulminadores fulminadores hemos llegado un tiempo donde las libertades se han extendido afortunadamente tanto 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 que sólo el único obstáculo que encuentran sólo topan con nuestra propia renuencia a ser libres a admitir la responsabilidad por ejemplo si pensamos en las iniciativas generales que se han tomado para protegernos de ciertas drogas e indirectamente fomentar otras como por ejemplo las que hay en la farmacia o las que venden en los bares o en los supermercados es porque nos tenemos miedo a nosotros mismos hay pocas personas que no se tengan bastante miedo es la sensación de que hay puertas ahí dentro de nosotros que si se abren aparece un señor muy malo con un hacha dando voces y queriendo matar a los demás o matarse a sí mismo no tenemos las cuentas resueltas con nosotros mismos en buena medida la prohibición de las drogas es básicamente una forma de protegernos del miedo a nosotros mismos por tanto tenemos miedo a la libertad y hay un libro que se hizo muy famoso de un tal Erick Fromm que se llamaba El miedo a la libertad pero si ya no lo leemos nos quedamos estupefactos como me pasó a mí porque Erick Fromm era marxista y el libro es El miedo a la libertad no colectiva o sea las personas no se dan cuenta de que serían muy felices siempre que todo estuviera colectivizado y que se obedeciese al mesías colectivista correspondiente entonces el miedo a la libertad era el miedo a la libertad egoísta a lo que Fromm llamaba libertad contra los otros porque es que tú quieres ser libre pero no no tomas en cuenta que es que con eso perjudicas a otros no solamente se puede ser libre considerando que la libertad es la libertad colectiva yo no sé bien qué es esto la libertad colectiva no acabo de entenderme pero sí me di cuenta de que aquel libro que leí cuando tenía 15 años es un gigantesco fraude y él no debía llamarse el miedo a la libertad sino propagando el manifiesto de 1848 sería un título más adecuado para el contenido entonces nosotros nos tenemos miedo a nosotros mismos es justificado el miedo a nosotros mismos hombre pues en algunos casos sí hay personas que por ejemplo le sientan muchas drogas todas las de la familia visionaria son delicadas porque efectivamente abren puertas y hay gente que está muy cerradita muy con sus candados puestos si abres el candado pues la persona va a saber de sí misma lo que nunca quiso saber y es posible que incluso haga cosas de las cuales se podría arrepentir y por las cuales incluso les podía meter en en la cárcel a pesar de todo bueno esas personas tienen que considerar que si son infelices y si odian digamos también ahí la infelicidad puede ser de tipo depresivo o de tipo airado o sea de querer atacar al otro o de atacarse a sí mismo pues esas personas debían tener cuidado pero en ningún caso olvidar que si nos quedamos sin libertad pues nos quedamos sin sin lo único que nos protege yo preguntaba antes alguna definición de libertad pues a mí la más rápida que se me ocurre a un a vote pronto es responsabilidad conozco mucha gente pero claro gente joven y se ha ido acabando esta gente que cree que libertad es algo así como licencia o sea el poder obrar sin considerar que la pauta es la reciprocidad y que tú no puedes pedirle a otro lo que no te pides a ti mismo que en realidad la libertad es justicia y la justicia es libertad porque bueno la justicia es servicio mutuo y la libertad es tener el santo valor de soportarnos y de por supuesto respetar a los demás yo tarde mucho tuve una época absurda me imagino que mi generación bastante donde incluso me pareció bien el terrorismo me parecían héroes los de la Baden-Meinhof o las brigadas rojas había en la universidad española por lo menos la mitad de nosotros pensábamos que una acción directa Dios mío por fortuna nunca aprendí a poner un fulminante nunca cogí un arma pero tuve compañeros y ha habido muchas personas pero muchos millones en el siglo que no se han dado cuenta del valor infinito de la vida el valor infinito de la vida ajena cada cual se puede quitar la suya y no pasa nada la ajena no ahí hay que tener un escrúpulo ilimitado qué más puedo decir yo de todo este asunto que no recuerdo mal Montesquieu decía que somos libres para poder hacer lo que debemos el que crea que es libre para poder hacer lo que le dé la gana no se ha enterado de lo que vale un pene la libertad es la más grande responsabilidad por eso la desobediencia civil la rebeldía es la expresión más pura del espíritu el hombre rebelde no es el hombre que dice no es el hombre que dice sí a las cosas sustanciales y que dice no a las accidentales y sobre todo a las coactivas a a todo ese universo que dice es por tu propio bien aunque tú no lo quieras a todos los que han decidido por ejemplo que es mejor mandar o obedecer que convencer o entender me parece que la humanidad está yendo tan tan bien que no nos lo podíamos ni imaginar todavía tenemos trenos jeremíacos que nos hablan de que en África y en América incluso quizás en San Sebastián ahora mismo hay personas que lo están pasando fatal bueno el premio nobel del año pasado Angus Deaton se ha dedicado es un nancinete como yo y ha dedicado toda su vida a estudiar las relaciones entre demografía y salud o sea es un demógrafo y es un médico y también es un economista le han dado el premio nobel porque el año pasado publicó un trabajo fantástico donde en definitiva dice pues vamos tenemos ocho veces más habitantes que hace setenta años la tasa de pobreza absoluta actualmente está entre el diez y el nueve por ciento qué pasaba hace noventa años cuál era la esperanza de vida treinta años cuál es la esperanza actual por encima de los ochenta cómo es posible que tengamos gente que vive en el triple de tiempo que sean siete u ocho veces más numerosas y que estén rodeadas de confort como el que ahora nos tenemos aquí con estas luces el micrófono lo que cada cual tiene en su bolsillo cómo es posible con los brutos que somos los seres humanos los fanáticos que somos los egoístas los necios los poco dispuestos a estudiar generalmente cómo es posible qué nos ha salvado hasta ahora de nuestra idiocia pues quizás la libertad quizás que eso que ni se come ni se toca ni se ve que es pura responsabilidad autorrespeto pues eso como un fluido invisible se ha derramado en forma de confianza ha llenado de liquidez los mercados ha hecho que las personas en vez de tener el dinero en el cajón digo en el debajo del colchón o metido en el bolsillo lo saquen no lo empleen empiece a circular haya oportunidades y bueno muchas veces las empresas no salen bien a la primera ni siquiera a la quinta pero emprender emprender es lo que hace el mundo y por eso somos la inmensa cantidad de los que somos ¿cuál es nuestro problema? después de siglo y medio de salvajes masacres en nombre de la lucha de clases o de la de los pobres contra los ricos o de los colectivistas contra los individualistas bueno el problema de la humanidad entera es que nos están comiendo las basuras o sea que nos estamos convirtiéndonos en una viruta en el concierto cósmico precisamente porque somos tan libres porque somos tan prósperos porque somos tan numerosos que algo hay que hacer para no no perecer en este asombroso empeño donde inconsciente e impersonalmente hemos pasado a ser muchísimo vamos hemos pasado a ser la gran especie que nunca fuimos y que era como una esperanza ahora no solo somos los dueños de la tierra sino que comenzamos a sondear el sistema solar por ejemplo bueno tenemos que estar más unidos que nunca la verdad la crisis que es la crisis ecológica requiere un grado de solidaridad de compromiso personal extraordinario entonces bueno hay que cerrar el libro de los mesías cerrar el libro de los que mandan simplemente porque es que es vocación es esa mandar y si no mandan no se cumplen son domadores de personas gente a mi juicio extremadamente indeseable pero ahí están lo que podemos hacer frente a esa gente es no obedecerles y decir oye tú miserable te he visto el plumero estamos como nunca pero como siete veces mejor que nunca y los agoneros que dicen otra cosa por favor que lean a Angus Deaton y se enteren de una vez también podemos pensar que la violencia se mantiene o crece es mentira la violencia ha tenido una reducción sustancial en los últimos 150 años y bueno en comparación con el animal salvaje que siempre fuimos ahora somos animal salvaje pero reducido a una décima parte de lo que hemos sido durante siglos y milenios ahí lo tenemos es fantástico pero libertad seguridad bueno además de libertad y seguridad pues darnos cuenta de que tenemos que estar unidos tenemos que estar unidos en la libertad como responsabilidad ante el verdadero problema que amenaza la especie que no es que haya ricos o que haya pobres o que haya guapos o que haya feos sino que de tanto como las cosas nos están yendo bien se nos están comiendo las basuras y en un año podemos estar consumiendo lo que 500 millones de años de luz solar han ido caldeando tranquilamente con ayuda de la evolución en la costra de este planeta bueno como veis no he preparado nada todo ha sido un disparate pero a lo mejor si tenemos un pequeño diálogo ahora pues queda un poco no digamos me cubro un poco de mis como vamos divagaciones muchas gracias por la atención va va muchas gracias gracias Antonio por la conferencia bueno entiendo que puede haber preguntas tenemos un micrófono a pesar de que que el sonido no sea tan malo en esta sala yo recomendaría el uso del micrófono también para ir ordenando podemos ir alzando las manos y os iría pasando el micrófono si la crisis es crisis ecológica como es que los amigos del comercio la niegan segundo punto yo no tengo ningún amigo del comercio que la niegue nombre José María Aznar ese no es un amigo del comercio ese es un político pero quieres decir que inconveniente leves al comercio no no ninguno ah perfecto segunda cuestión con respecto a la superpoblación y el reparto de la riqueza etcétera y lo bien y lo mal que estamos el problema de la superpoblación si es que es un problema por el sesgo de lo que tú decías no es ningún problema es existe una es una reflexión que yo siempre he hecho y es que cuando la posibilidad de supervivencia es menor se dispara la hiperpoblación o sea donde no dejan de tener los árboles se mueren empiezan sacando muchas semillas pero ese es el caso pero en el caso humano en el caso humano en la India en África etcétera cuanto menos posibilidades hay de supervivencia pero aquí también en la generación de mis padres o de mis abuelos como las posibilidades de supervivencia en una familia de 10 hijos pues eran que quizá 3 sobrevivesen pues lógicamente había que tener 10 hijos o había que tener en fin es una manera de hablar ¿entiendes? entonces los efectos colaterales es muy curioso que todos los ejemplos que has puesto con respecto a lo indeseable de la tiranía hayan venido marcados quizá por un pasado tuyo proterrorista ¿no? claro el síndrome de Estocolmo es el síndrome de Estocolmo y el síndrome del converso entonces no sé ningún ejemplo de efectos colaterales diríamos de este de esta de esta de esta gran esfuerzo de esta gran evolución del género humano en pos de la libertad en el otro bando ¿no? muy se te ha visto el plumero como tú bien has dicho bueno sí lo que pasa es que creo que por ejemplo cuando nos preguntamos por ¡jo! y qué problema la población siempre estamos pensando que el que sobra es el otro en vez de pensarnos si a lo mejor el que sobro soy yo o la gente es de mi país el 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 salto cualitativo de población también lo cuenta Deaton cuatro de cada cinco personas ahora del planeta son los chinos o indios ahí es donde se ha producido realmente la expansión en China se ha frenado en gran medida debido a unas leyes muy severas y se han aplicado muy seriamente bueno ahora empiezo a tocar terreno ya más concreto no tengo que improvisar una conferencia podemos hacer algo más de precisión entonces lo que pasa es que en China además ha habido mucho infanticidio de mujeres por eso pasa esa cosa inconcebible de que en China haya prácticamente el doble de hombres que de mujeres actualmente cosa que sin infanticidio es simplemente inviable en la India lo pasa muy mal yo estaba en la India un par de veces y la verdad cuando dice Deaton que han subido muchísimo y que tienen la esperanza de vida India en particular son 79 años ahora y que es muy rara la gente que está por debajo los dos dólares diarios lo que se considera umbral de pobreza radical pues digo que raro porque yo estaba ahí y parece que hay más gente necesitada también en la India pasa una cosa muy curiosa que es que quizás el único país del mundo donde la pobreza no es indeseable ni vergonzosa ni humillante es un poco como en la línea del evangelio del sermón de la montaña donde resulta que benditos son los pobres de espíritu los pobres materiales y los perseguidos por la justicia esas son las tres bendiciones seguidas que dan son gente muy distinta claro pobre espíritu podemos considerar que es una persona con poco interés por el conocimiento el pobre material pues bueno una persona que tiene poco y el y el persiguido por la justicia pues muchas veces es un señor que ha hecho cosas que no digamos a la colectividad no le parecen razonables ni sostenibles reunir a esas tres en una sola categoría es quizás la obra extraordinaria de síntesis que se le ocurre a los sevionitas al grupo pobrista también llamado Nazareno y figúrate de eso seguimos viviendo porque cuando luego cayó el muro cuando se disolvió la unión soviética ¿qué pasó? pues lo que realmente pasó es que a la rigidez del comunismo científico se llamaba diamantia lecticios materialismos pues aquello tenía cuatro o cinco premisas tan sólidas como las leyes de Kepler o de Newton bueno ahora se puede ser comunista sin tener esas premisas es decir es más flexible el socialismo del siglo XXI por ejemplo de Chávez no está obligado a suponer que la materia todo el universo es material tampoco está obligado a suponer que la ley del objetivo del progreso social es la guerra civil y ni un par de proposiciones adicionales como ejemplo que el beneficio es hurto de trabajo todas esas son premisas tan sólidas como la de que la virgen era virgen antes y después del parto que Dios es uno y trino es decir son objetos de fe yo creo que la actitud anticomercial ahora ya no necesita imaginar que va a salir todo muy bien si efectivamente acabas con el trabajador por cuenta propia y acabas con la institución de la propiedad eso a principios del siglo XX lo pensaban la gente de mayor soberbia intelectual lo pensaba un Einstein lo pensaba un Bertrand Russell estaban convencidos de que el mundo comunista iba a funcionar mejor el mundo capitalista tuvo tan mala tan mala prensa que vino la era totalitaria iniciada por los bolcheviques luego no si bolcheviques Lenin Mussolini Hitler este fue el orden digamos cronológico todos imitándose los unos a los otros y considerándose geniales los unos a los otros y hubo todo ese tiempo donde estábamos convencidos de que lo que no saldría nunca bien es lo impersonal lo anónimo el de Schaefer eso era el malo de la película para Einstein también y para Bernal Russell también ¿qué ha pasado con el mundo? pues una cosa tan sencilla como ni economía ni economía pública exclusivamente ni economía privada exclusivamente economía mixta que es lo que tenemos ahora con eso y dejando que las cosas fueran hemos esquivado aquel apocalipsis nuclear que nos tuvo fritos durante más de 10 años la crisis de los misiles en el 62 unos hipergastos militares un peligro continuamente bombarderos sobrevolando la tierra con cargados de bombas silos de misiles con cabezas nucleares múltiples submarinos atómicos cargados de misiles con varias cabezas pasamos por todo eso ¿por qué hemos pasado por todo eso? porque de alguna manera la libertad fue vulnerada en nombre de la seguridad durante 76 años justos hasta que de repente se cayó el muro y se autodisolvió la Unión Soviética los chinos siguen siendo comunistas pero ojo ya no son anticomerciales lo que hace daño al ser humano es no consentir que las personas traten privadamente los asuntos que les parezcan oportunos esto es lo que realmente ha hecho un daño enorme y se ha llevado por adelante a lo mejor a 200 millones de personas en la primera mitad del siglo XX en el momento en que quitas eso hay algo de completamente creativo completamente opuesto a los rendimientos decrecientes en el ingenio humano no sabemos cómo ahora mismo en tal o en cual sitio alguien está descubriendo algo fantástico a nivel de espiritual a nivel material a nivel técnico el ingenio humano es divino hay que protegerle para empezar con una ley de propiedad intelectual que le que le preserve del plagio dime sí con respecto al tema de la esperanza de vida que has mencionado al final bueno mi pregunta es si crees que hay alguna relación entre esta aspiración yo diría que un poco delirante a la inmortalidad que creo que a la que tendemos en Occidente y una relación un poco patológica con la muerte que también creo que explícate también creo que porque delirante de inmortalidad tú quieres ser inmortal perdona tú quieres ser inmortal no no pero creo que esa es un poco la tendencia o sea dónde está el límite de esa esperanza de vida creciente y de qué manera eso acaba perturbando la relación que tenemos con la muerte y la relación que tenemos por consecuencia y la relación que tenemos también con la vida o sea cuál es el significado de una vida cuando se prolonga eternamente o se intenta estirar y estirar o sea objetivamente cómo es que eso es bueno de una manera no de bueno nada para empezar los adjetivos ya sabes que son todos polares en cambio los nombres son todos singulares y no no tienen contrario no hay no vaso hay vaso pero en cambio bueno siempre requiere malo bonito requiere feo etcétera etcétera una de las razones por las cuales yo sigo fumando tabaco y recomendaría que los demás fumasen es que la muerte por infarto es infinitamente más agradable que la muerte por cáncer por supuesto también la vida la calidad de vida importa mucho más que la cantidad de vida y creo que sólo un necio está dispuesto a cambiar unos años más de vida si son de baja calidad que unos menos si son de alta calidad morir en principio pertenece a la vida pero creo que dentro de algún tiempo es posible que haya gente que no se muera es decir es posible que haya organismos que antes habían sido humanos y que ya son trans humanos que probablemente tendrán una morfología muy distinta de la nuestra a lo mejor van metidos en peceras tomando unas fantásticas combinatas de drogas que les hacen inmortales prácticamente la razón de que nos muramos no es objetiva es una orden que hay en las células apoptosis lo llaman los biólogos que dicen no, párate ¿por qué? pues porque imagínate que follón sería si tuviéramos todavía viva a Isabel la Católica y aquellas generaciones o sea es inconcebible ahí sí que no cabíamos de ninguna de las maneras o sea la humanidad está esperando al superhombre como decía Nietzsche y cuando llegue el superhombre ese tendrá derecho a vivir ilimitadamente y espontáneamente todo lo que en el organismo ahora se sacrifica en torno a la reproducción se sacrificará en torno a la regeneración eso es un proyecto biológico perfectamente viable a mi juicio con los medios de que disponemos y los que dispondremos porque parece que por ahora salvo grandes personas que las ha habido 10, 12, 15 personas excepcionales que sí que merecían ser eternos los demás no y por eso nos vamos a dollo es lo razonable y entonces no hay que patalear hay que tener de nuevo y hay que aprovechar para mientras estamos vivos hacer cosas las que nos mantengan el amor propio el suficiente para morir sin patalear Buenas no no encuentras no tienes ni la mínima pequeña duda o inquietud cuando nos cuentas todas estas cosas no es quedas para no sé es que de repente o sea defiendes como la transacción privada y tal o sea que tengamos capacidad de movimientos pero luego elogias un sistema el sistema actual lo estás elogiendo de una manera como admirable excepto cuando te cargan de impuestos en el tabaco y no sé a ver si simplemente encuentras una duda una extrañeza en esto como yo o no hay ninguna no pero que me estás queriendo decir que tú no apoyas al sistema y que yo ¿sí? no no te preguntaba a ver si ¿qué preguntabas? si si hay eso es esto que me estás contando si tú lo apoyas o con restricciones o no o estás haciendo una apología no, no entonces es que no te das cuenta lo que pasa es que yo llego aquí esto es San Sebastián una ciudad tan simpática me entro aquí y veo que hay bastantes personas y digo Dios mío Antonio ¿qué vas a decir que no sea una sandez? entonces pues el ocubro hago digresiones que es lo que he estado haciendo hasta ahora intentando de alguna manera hilar algo que tenga sentido y que tenga relación con las pocas cosas de las cuales por experiencia me he ido dando cuenta que son como son y desde luego una de las pocas cosas que me he ido dando cuenta que son como son es que el factor impersonal el factor anónimo se ha sobrepuesto al factor nombres y apellidos y también que el designio el designio personal ha ido relegándose y que la humanidad como especie y sobre todo la humanidad como ingenio ha ido consiguiendo cosas que sencillamente eran inconcebibles o sea por ejemplo ahora la distancia no existe en términos geográficos la distancia ha desaparecido si eso se lo dices a una persona por ejemplo como Maltus cuando hace el ensayo de la población en 1799 porque simplemente dice usted está loco ¿de qué habla? ¿cómo que se acabó la distancia? pues no hay distancia amigo las señales viajan a 300.000 kilómetros por segundo todas de modo que lo que está pasando aquí y lo que está pasando allí pasan al mismo tiempo esto es asombroso y no sobra de nadie en particular si te pones a rascar sí resulta que el señor Tim Berners-Lee descubrió en el año 97 y regaló el sistema HTML que podía haberlo cobrado y esto sería bastante distinto Internet esos son detalles como diría Oyer esos son accidentes aquí la sustancia fuerte es que una especie metida en fanatismos en ignorancias en terribles divergencias internas que eso ha sido toda la primera mitad del siglo XX de repente ha tenido un momento de aplascamiento el que vivimos ahora y luego no luego compréndelo que es que llego aquí como no tengo powerpoint ni tengo cosas pues se me van ocurriendo cosas y ya soy muy viejo y seguro que el Alzheimer y el Parkinson me erró a gran velocidad bueno no voy a entrar en lo que has llamado tú de lucubraciones tuyas porque bueno me ha parecido interesante y daría para bastante debate pero sí que has hecho unas afirmaciones al principio que no tengo yo respuesta y no soy especialista cuando yo bebo alcohol lo bebo yo y no salpico cuando me meto una raya la meto yo no salpico si cojo un coche perdona perdona que termine entonces ¿cómo haces para fumar tú sin echarme el humo a mí? pues es verdad pero es que durante cuatro siglos no ha habido problema del fumador pasivo el fumador pasivo ha empezado al mismo tiempo que la cruzada contra el tabaco o sea mis padres yo puedo decir soy una víctima porque soy hijo único mi padre fumaban como carreteros yo tenía que haber muerto de cáncer de pulmón me imagino hace mucho tiempo pobre víctima del fumador pasivo no yo eso lo comprendo o sea es que para el que no gusta el tabaco tiene que ser un olor bastante molesto yo eso lo comprendo pero no es un problema técnico el que tenemos pues mira por ejemplo el Mico el mayor es comandante de Aire Europa le pregunté ¿hay forma de aislar los aviones la zona de los que fumadores y no fumadores me dice no hay el más mínimo problema técnico en aislar y sellar los dos compartimentos si él me lo dice del avión más fácil es en caso de barcos y en caso de trenes por supuesto no es un problema técnico están queriendo mandar o sea igual que han querido mandar por ejemplo en forma de cuáles son las ideas correctas propaganda lícita propaganda ilícita otra vez tenemos el mismo tema es decir hay algunas personas que no están contentas más que tomando a otros o sea pasando por encima de los otros y encima diciendo que es por su bien esa gente me cae fatal y ahí empecé pero desde luego en un ascensor ahora mismo en esta en esta habitación puede haber bastante gente que no quiera humo y si nos ponemos a fumar todos los que fumamos se empieza a ver aquí un fumadero de opio me imagino empezamos a no vernos en la distancia pero no es una razón higiénica la que está detrás del tabaco es la lógica de crecimiento de la clase médica que está asumiendo las responsabilidades de la clase clerical militar anterior a mi juicio yo le quería preguntar sobre algo que ha dicho hoy en el diario vasco como a ver en que se basa pero si yo no he encontrado la entrevista yo si ah pero en que página está bueno yo le quiero decir a ver en que se basa si ha estudiado el tema o no se por que para llamar a memos a miles y miles de personas no solo vascas en el estado español en nueva york en muchos sitios que creen que el poder ha instrumentalizado ciertas drogas como la heroína por ejemplo por motivos políticos en que se basa para llamar memos a tanta gente pero está muy mal llamar memos a nadie pero que es lo que hace esa gente pues opinan que el poder ha instrumentalizado por ejemplo la heroína por motivos políticos por motivos políticos para desactivar a ETA trajeron heroína mala no no que trajeron no que instrumentalizó la heroína en muchos casos por ejemplo hay una investigación de la policía municipal de Montragón de Arrasate que dice que coches camuflados de la guardia civil llevaban heroína de la cuartel de la salve de Bilbo y de Hinchaurrondo de aquí a Arrasate pero también a otros pueblos porque hemos ido ahí a preguntar a ver de dónde sale eso y usted dice que eso no sé es una ahí sí que no vacilo en decir que es una soberana memez porque en derecho hay dos pruebas la documental y la testificar cualquier otra está excluida ¿cuál es la prueba documental del caso? Pues la investigación de la policía municipal por ejemplo en ese caso o sea que tiene más más autoría la policía municipal que la guardia civil ¿por qué razón? ¿a qué viene eso? No es que la guardia civil me imagino que lo niega por supuesto y entonces ¿por qué vamos a hacer caso a la policía municipal? como negaron un montón de cosas usted dice ¿ha estudiado el caso? quiero decir ¿ha estudiado el caso para llamar conspiranoia para memos al tema ese? No no si lo llevan la verdad es que este caso en particular más que he estudiado es decir yo pertenezco a la generación donde se estaba tomando heroína pinchada y entonces vinieron las historias aquellas de que para el país vasco por una parte se estaba mandando una que pero el muro cayó en el 98 y la pornografía es un negocio desde el 73 pero estamos hablando de una ola de una ola que tiene muchos datos obviamente la web del libro va a negar pero que hay muchos datos en los que coincide como fenómeno sociológico no aquí no en el dragón no en el país vasco no esta en Polonia y en... yo no he visto nada de Polonia la verdad dediqué unos 10 años hace historia general de las drogas y me repasé todo el material que tenía parte del material eran historias conspiranoicas por ejemplo del tipo de que el FBI también estaba distribuyendo heroína gratuita a la gente de la contracultura incluyendo Bob Dylan para desactivarles políticamente eso es una memez pues no tenía ni prueba documental ni prueba testifical y además es absurdo se quiera imaginar la reunión donde el jefe del estado o el ministro del ramo le dice a los comisarios mira vamos a hacer esto porque es que nosotros nos viene esto muy bien pero ¿quiénes son estas personas? no pero si no es eso por ejemplo cuando dicen ay es que las torres de Nueva York es que tenían unos fulminantes y por eso se cayeron si no no se hubieran caído lo que importa de las torres de Nueva York es que se cogieron tripulaciones enteras y con los pasajeros se tiraron contra edificios y eso no tiene ninguna justificación el que se pusieran cargas explosivas en las bases del edificio es como si ahora yo al tomarme el vaso de agua lo que tomo en consideración es pues no sé la temperatura de ese agua ¿cuál tema? usted mismo en historia no, yo estoy diciendo que la conspiranoia no lleva a ninguna parte o sea no es una forma de conocimiento ¿por qué llama conspiranoia eso? ¿lo ha estudiado o qué? usted mismo en historia general de las drogas dice que la adicción se puede exportar a barrios pobres potencialmente conflictivos para convertirlo en un tema de orden público no le digo eso seguro que no porque no lo pienso hombre es que no creo que nadie vaya a tomar es que no me imagino al ministro o al comisario tomando esas medidas porque sería tal caradura tal falta de moralidad sería una manera de desautorizarse tan enorme ante sus subordinados no, no pero de desautorizarse ante sus funcionarios o sea es como un militar que le dijera un general o un coronel dice vais a ir ahí pero a fingir o sea nada de atacar la posición o sea hacéis un ruidito bueno la verdad que el tema se queda a mí hola hola buenas tardes hola buenas bueno soy fan suyo de hace un tiempo gracias a internet y le agradezco mucho que haya venido aquí que se haya tomado la molestia y bueno mi pregunta es referente a una afirmación suya que queda en internet a la que no le quiero encadenar porque se dijo en un entorno coloquial y no solemne y bueno aquí ha venido a hablar de los beneficios de la libertad sobre la seguridad que yo profundamente comparto pero en un momento en una pequeña entrevista que le hicieron visitando su biblioteca se autodenominó socialdemócrata ¿cómo es eso compatible? gracias bueno soy socialdemócrata porque sería más partidario sinceramente de que no me cargasen tanto fiscalmente como me ha cargado hasta ahora el fisco español hubiera preferido ahorrar tener ahora que te voy a decir yo 200 300 mil euros ahorrados que es lo que tendría si no fuera un pagano del estado del bienestar pero igual que en norteamérica la gente no necesita estado del bienestar para estar incluso un poco mejor que nosotros en europa en europa tenemos mucha más discordia tenemos mucha más odio de los unos a los otros y la única forma de desautorizar al que odia es decir pues mira prácticamente vas a tener techo y comida siempre es verdad que no es tan agradable que te lo dé Cáritas o te lo dé el ayuntamiento pero en comparación con una tasa de una esperanza vital de 30 años de otro tiempo la que tenemos ahora pues yo hubiera preferido un gobierno más de cada mástil aguante su vela como ha intentado hacerlo pero dadas las características europeas prefiero ser socialdemocrata a pesar de que es un un régimen tremendamente caro tremendamente exigente para la ciudadanía y pendiente de un hilo porque es que como no sigamos aumentando la productividad todo esto se va al garete es decir esto es camelo hay mucha gente que se cree que no basta basta sangrar al rico queda si sumamos las 10.000 más grandes fortunas del mundo y las ponemos ahí y las repartimos entre los 7.000 que somos nos salen 47 euros y 20 céntimos esto es de risa y ya se ha parado todo el universo y no funciona nada o sea esto de que el papá está o le sangramos a los ricos todo esto es camelo lo que nos ha permitido llegar donde estamos es trabajo ingenio y reciprocidad entonces resulta que soy socialdemócrata porque porque quiero paz porque quiero paz porque quiero que nadie carezca de los mínimos aunque ya te digo que si hubiera habido un gobierno como el norteamericano probablemente yo tendría ahorrados 200 o 300 mil euros que no tengo porque he pagado el fisco y sigo pagándose eso es lo que decía bueno hay una palabra más os pido por favor ordenadamente así porque somos muchos sobre todo y la discusión puede calentarse que levantéis la mano sí ay perdona Nacho perdona pero yo había pensado la verdad me había prometido a mí mismo no intervenir pero no puedo aguantar esto del micrófono tus afirmaciones así me causan bueno sensaciones porque precisamente estos días hemos estado hablando también de estos temas bueno por ejemplo ayer mismo Jorge Hurtado aquí presente estuvo hablando del Potosí donde surgió el dólar las primeras monedas de plata que se hacían que los hacían mineros que masticaban coca entonces como te dije al invitarte me interesaba este vínculo entre consumo de sustancias y drogas y aceleración y progreso infinito que es un poco esa vocación de progreso que tú reivindicas es que es vertiginoso y además no es de designio que es lo más extraño no viene del designio es como siempre que no haya intervención humana que limite la libertad y por tanto la seguridad de las poblaciones aquello crece y mejora bueno yo ahí una pequeña cuestión cuando defiendes también tan a pecho de espada o sea la propiedad privada frente a otros modelos a otros sistemas de organización yo no estoy viendo la propiedad privada fíjate que no la tenemos apenas la propiedad privada en el sentido romano no existe o sea acuérdate que era hasta el centro de la tierra y hasta arriba y ya no tenemos propiedad de nada descubres algo en el sótano de tu casa y resulta que es público o sea no, no la propiedad privada no tiene muy poco que ver pero sigue sigue a ver quería referirme porque en tus libros los enemigos contra el comercio también haces los enemigos del comercio también buscas matices y quiero decir que el sistema capitalista tampoco es que siempre o sea hay muchos tipos de propiedad y hay y hay veces que se contradice a sí mismo quiero decir por ejemplo eres un vamos aférrimo crítico con la medicina que bien podría estar la medicina forzosa sí pero que en este ideal tuyo de progreso la medicina podría ser una fuerza como puede ser la industria armamentística o por ejemplo ayer mismo estábamos hablando de Monsanto por ejemplo una empresa multinacional de emprendizaje investigación y no sé qué que ahora mismo está privatizando un montón de semillas y que siempre ha sido de propiedad colectiva de común que ha generado formas de progreso y de vida y de bienestar que se ven amenazados de una manera bastante bastante flipante una pequeña modificación no tenía ni la menor idea ya ves un tema que es que no conozco no o sea sí que Monsanto es una multinacional dedicada a la química y petrogólogos y transgénicos y transgénicos o bueno se me ocurre también la propia la propia educación que bueno que no me acuerdo muy bien pero el propio Kant divide el saber el saber es público es porque no responde a un fin un fin económico un fin inmediato sino es un saber que que sucede precisamente porque no busca un beneficio no sé cuál es la distinción seguro que tú lo sabes pero ahora mismo el proceso Bolonia por ejemplo en la universidad ostras todas las facultades no sé qué opinas pero hay una sensación de que tienen que buscar una rentabilidad económica no sé ostras ¿a qué no? ¿no estás de acuerdo? No, no es eso sino que lo que creo es que la universidad se la cargó la española en particular la ley del 82 la LRU del 82 a crear el departamento que es una institución bolchevique donde el mérito ha desaparecido prácticamente vota la señora de la limpieza vota el delegado de alumnos vota la secretaria del departamento votan igual los profesores de inmenso prestigio que los que acaban de ser contratados por un semestre y entonces claro resulta que aunque parezca imposible pues claro personalidades como Ortega Gasset o Zubiri pues que no las hay porque el departamento no las filtra es como cómo puede llegar la clase política con su actual desarrollo permitir que haya un hombre de la independencia de un Churchill de un Jefferson o de un Gladstone no hay manera el filtro de las bases del partido impide que llegue un hombre libre un hombre que prefiera el bien del pueblo y que esté dispuesto a perder votos y a perder mandato con tal de hacerlo debido que eso es lo que marca la diferencia de un estadista no la universidad está tan mediocrizada como la propia clase política pero yo creo que es el precio que pagamos por la democracia porque dentro de poco ya con internet van a pasar muchas cosas y buena parte de los mangates que están dedicados ahora a gestionar los asuntos ajenos se darán cuenta que los asuntos se autogestionan esto sea una catástrofe para 200 o 300 mil familias en nuestro país o quizá un millón de ellas pero que le vamos a hacer hay otros 40 millones que demandan otra actitud yo creo que lo fundamental es estar abiertos no estar cerrados al cambio y la propiedad privada solo es importante en la medida en que la niegues o sea ha sido una institución tan universal nunca se ha puesto en cuestión nunca ni siquiera el sermón de la montaña pone en cuestión la propiedad no que pasó cuando de repente dijeron va a ser mejor el mundo sin propiedad privada la expropiación general la empezó haciendo en Rusia etcétera etcétera bueno esa historia si la sabemos es una historia concreta con detalles y además afectó a ese país durante 76 años y hasta 30 países más en periodos largos de tiempo aún tenemos a Cuba y a Corea del Norte en ese en ese camino ¿no? bueno la verdad es que desde el punto de vista económico ni Corea septentrional ni Cuba son ejemplos especialmente edificantes del ¿por qué? pues porque siguen creyendo que la seguridad está reñida con la libertad en vez de decir no la única seguridad existente es asegurar la libertad y luego ya podemos empezar a hablar y luego por Dios o sea no me cree usted instituciones como la raza la nación el ejército la iglesia no por favor o sea deje que las personas bueno viajen intercambien hagan lo que quieran comer cien pues luego por ejemplo San Agustín también él está en el Evangelio de Lucas y la patística dice no es que la compraventa siempre alguien sale perjudicado siempre y tú dices pues no sé la verdad es que yo he comprado un par de casas y he vendido un par de casas y me parece bien no me ha dado la sensación de que he salido perjudicado ni yo ni al vendedor creo que esa es la razón de que los contratos siguen existiendo en toda la superficie del orbe y que el problema aparece cuando viene alguien que dice que no que el trabajo por cuenta propia queda prohibido que eso se ha hecho no puede ser pues sí se ha hecho y han hecho mucho daño con eso gracias doctor por estar aquí me ha parecido a toda la la exposición que ha hecho no quiero entrar en pero ha habido una puntuación un apunte que he tomado que creo que usted lo sabrá si no es muy curioso de apóstosis apóstosis apoptosis 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 vale la orden que tiene la célula de interrumpir eso es pues me ha derivado apostasía que es la renuncia a la iglesia no sé por qué me ha venido este fallo perdonad por las faltas de ortografía y esas cosas y luego gracias por nombrar a Ronald Bar que tratamos ayer de él y no una pequeña nota hola es que no sé qué más que acaba de decir de apoptasía y de apoptosis me quedo un poco desconcertado qué tal bueno yo quiero celebrar que esté usted aquí terminando este ciclo que había empezado ayer que veo que estaba terminando a sala llena y me pone muy contento también me acordé un poquito de este hombre que es Gerald Batley que escribió un libro que se llama Gracias por fumar que es un tipo que va no se lo conoce que va promoviendo lo bueno del tabaco y diciendo lo malo que es comer queso para yo lo veo lo genial para morirse de infarto en vez de otra cosa yo también estoy de acuerdo y bueno y eso sin más bueno he dicho que no iba a entrar en el tema este de las divagaciones pero no he podido como ayer partiendo de la idea que has planteado básica de la libertad como responsabilidad me parece una grave irresponsabilidad humana esa visión tan aptopocéntica que planteas del progreso porque la tierra tiene unos límites y en este momento lo que nos están planteando precisamente la tierra es que no podemos seguir funcionando como venimos funcionando y hay un elemento que eso se llama la economía de los recursos y tú has planteado una visión de la economía que es la economía financiera que es la que nos vende actualmente porque has hablado de dólares y de reparto de dólares que nos correspondían al mundo y eso no puede ser así el sistema monetario es falso es una burbuja no representa realmente la riqueza que tenemos las personas la naturaleza y los pueblos y en ese sentido te quiero recordar que eso que has reivindicado de tus dineros en Estados Unidos en Estados Unidos están viviendo así gracias a la explotación de la tierra y de millones de personas y eso es irrefutable y cada vez hay más pobres en el mundo y hay ricos que tienen más dinero eso lo da tu estadística que cada vez hay más pobres en el mundo gracias de verdad que cada vez hay más pobres en el mundo en términos cuantitativos y proporcionales cualitativos ah cualitativos ah pero es que quiere decir que todos los que estamos aquí también podríamos ser pobres bueno la verdad es que todavía tenemos el nuestro por supuesto mencionar la palabra dólar no significa mencionar la economía financiera pero otro día me encantaría como tema monográfico la economía financiera y sus críticos el gran problema de las finanzas es prestar lo que no se ha ahorrado y esa es la razón de todas las crisis que han venido ocurriendo desde la creación del Banco de Inglaterra en 1612 conviene estar un poco al tanto de las cosas en concreto sin el desarrollo de las finanzas no se había producido el desarrollo de la producción sin el desarrollo de la producción no se habría producido un incremento en la esperanza de vida y en la población humana salvo que uno piense ay que demonios porque hay tanta gente y que problemas y ahora nos obligan a todos a ponernos de acuerdo y a buscar soluciones porque no hay menos los que están ahí pueden decir el que sobra es usted no nosotros nosotros no podemos poner en cuestión la situación actual lo que tenemos es que ir arreglándolas en la medida de nuestras posibilidades o que se vaya degradando pues a un ritmo menor yo por ejemplo hago todos los días gimnasia pues porque no porque me queda poner fuerte sino para frenar la depauperación inevitable de la masa muscular de los ancianos no espero solucionar mi tema simplemente reducirlo la humanidad tiene ahora como gran problema el ver que no nos siente mal tanta opulencia por supuesto hay personas que están dispuestas como el Papa Francisco a decir que la elección de Dios es irreversiblemente a favor de los pobres con lo cual los ricos tanto de espíritu como de bolsillo son personas sospechosas no estoy de acuerdo creo que las sociedades van progresando porque algunas personas empiezan siendo ricas también me gustaría una pero eso no incluye de la tabacalera una una conversación sobre función social del lujo porque lo que ahora tenemos todos como facilísimo este móvil de aquí esto hace 50 años era más o menos lo que ocupaba 5 habitaciones de IBM y solo podían permitirse el estado norteamericano y el estado ruso las cosas empiezan siendo muy caras y solo las pueden comprar los megamillonarios pero eso es lo que permite descubrir formas de fabricarlas en masa que es la única manera a su vez de democratizar su consumo el fenómeno de la sociedad moderna es básicamente el hecho de que sus productores se han convertido en consumidores en la tragedia de la humanidad pre-tecnológica es que había por una parte consumidores y por otra parte productores perfectamente distintos hace ya mucho tiempo ya no somos personas distintas ¿Más preguntas? Bueno yo es que no yo creo que no quiero decir primero era la urina que dejaba ciega a la gente Sí hola buenas tardes no simplemente a mí sin entrar a a cuantificar si hay menos pobres ahora que antes o no yo creo creo que todos sabemos que hay una cantidad impresionante de millones de personas en nuestro planeta que son pobres es un gran escándalo me parece bastante frívolo un poco cómo te refieres a cómo describes un poco nuestro planeta como si esto estuviera aceptablemente bien y viviéramos muy bien me parece realmente la mayor parte de nuestro planeta para nada vive como vivimos la mayoría de las personas que estamos aquí entonces generalizarlo me parece frívolo por una parte y más frívolo todavía cuando en cualquier caso lo trágico de este momento es que en otras épocas de la historia seguramente combatir las razones y las causas de las desigualdades sería más difícil pero precisamente en este momento en el cual un mundo más globalizado sería posible quizás ir avanzando hacia una disminución de esas desigualdades no está haciendo nada el gran escándalo entiendo yo es que pudiendo reducir considerablemente a través de un mundo mucho más justo más equitativo con las condiciones de vida y de trabajo más justas esas situaciones se perpetúan y como cada vez más entiendo yo las condiciones de trabajo están empeorando ¿empeorando? sí, sí no sé ¿te parece a ti normal cómo está trabajando la gente en las industrias en los países que sean los grandes los nuevos dragones y tigres célticos asiáticos y demás cómo la gente está trabajando para fabricar nuestros macs nuestros peces y demás cómo está trabajando la gente muriéndose y suicidándose ¿me parece eso normal? a mí me parece que no el mundo creo que no está avanzando como debiera y en el caso me parece ya sé que el mundo ideal evidentemente es una labor que nunca seguramente se alcanzará pero evidentemente lo que yo no puedo es dar por bueno la situación actual y menos pensar que vamos que estamos en un camino de mejora entiendo yo que las condiciones de trabajo están empeorando evidentemente pero es que en el resto del planeta las condiciones de trabajo son un desastre y desde luego no creo que me parece tú con la información que tú manejas me parece realmente fuerte que des este relato de la situación planetaria hablando en términos generales que has dado a mí realmente me sorprende mucho Antonio ¿y por qué no lees a Deaton? ¿por qué no lees a Angus Deaton? pues todavía no lo he leído pero creo leo otras cosas y realmente el relato que tú cuentas con el que yo tengo realmente no casa por ninguna parte ya pero es que por fortuna el mundo no necesita esperar nuestro sentimiento en el sentido de me gusta o no me gusta el mundo va por su lado y lo que podemos hacer es estudiarlo o tener nuestros clichés que dicen pues muy bueno o muy malo yo no creo que haya dicho en ningún momento muy bueno o muy malo digo que nunca ha sido la humanidad más próspera y más numerosa el que diga otra cosa pues simplemente que se informe en cuanto a lo de trabajando en en unos talleres horribles para multinacionales niños pequeños y tal por favor ¿cómo se hizo la industrialización en Inglaterra? ¿cómo eran las fábricas inglesas en el siglo XIX? ¿podemos comparar la salubridad del trabajo que tenían en el XIX con la que hay ahora? ¿había medicina gratuita? ¿había educación gratuita? ¿la renta per cápita se parecía remotamente a la que hay ahora? ¿y va la gente en coche? Pero precisamente ahora que tenemos claro que hay derechos sociales que hay derechos humanos en ese contexto que se produzca en el siglo XIX pues el primer derecho social y humano es la libertad y la libertad no en abstracto la libertad de acción de expresión y de reunión esas las tenemos las tenemos en España las tenemos en toda Europa protestar no nos lleva a ninguna parte porque eso es una conquista evidente indiscutible tú puedes decir lo que quieras y yo puedo decir lo que quiera en tiempos de Franco bueno no decir en tiempos de Stalin o Hitler eso nos costaba la vida no pasa eso no podemos ser tan ingratos como para olvidar lo que está pasando y tampoco podemos confundir nuestros privados ánimos con el estado del mundo el estado del mundo solo lo podemos captar a través del conocimiento y el conocimiento es la paciencia para saber lo que pasa y desde luego lo que pasa no es que talleres de Monsanto sufren explotados unos niños ahí como si fueran el turco que jugaba al ajedrez debajo de la mesa con un juego de espejos y que era un señor que estaba así pero que era campeón del mundo de ajedrez y ganaba todas las partidas no eso es un camelos es como decir que el estado español estaba atacando a una sección o el estado americano estaba atacando a una sección de la sociedad repartiendo una droga maligna voluntariamente eso es conspiranoia la única prueba en derecho aceptable es la testificar o la documental no hay otra muchas veces podemos decir pues bueno que queremos más lo que dice fulano que lo que dice mengano pero por fortuna el derecho no es la legislación la legislación puede ser esto y lo otro el derecho es muy sencillo dice que la propiedad ni se adquiere ni se pierde por violencia o fraude y añade que los pactos se cumplen y el que no los cumpla indemnizará eso es el derecho lo demás son legislaciones si yo nada más quería agregar una cosa así rápido creo que muchas cosas tiene razón libertad seguridad con responsabilidad pero hay otras cosas que no puedo estar de acuerdo porque la ideología que motivó a Estados Unidos en su formación manifiesto destino destino manifiesto llevó un genocidio tremendo entonces como podemos pero por qué hablas de eso y por qué no hablas del genocidio nacido del soviético porque soy mexicano porque soy mexicano y veo en este momento que hay una serie de represiones brutales contra la gente la guerra la droga que está matando al país entonces es bien claro que la gente que está en el poder en México en este momento son empresarios son transnacionales y creo que la imagen del progreso es una ilusión porque hay muchos sufrimientos o sea ver gente descabezada en México por conseguir el poder y esto se me hace absurdo pensar que eso se puede justificar con algo semejante no pero si que no lo justifico yo digamos que la historia no necesita esperarme a mí ni mi juicio creo que el disparate subyacente es pensar que la historia de alguna manera espera al juicio moral de cada individuo no es eso el juicio moral de cada individuo debe someterse al principio de relatividad y por tanto hablar siempre en términos comparativos ¿está mejor México ahora que en tiempos de Emiliano Zapata? no está peor para nada está peor sí claro desde luego ¿cuánta población tenía en tiempos de Zapata? el caso no es tanto la cantidad de personas porque la longevidad no necesariamente significa calidad de vida ya pero tú estás vivo sí pero bueno y los que no nací en tiempos de Zapata había aproximadamente diez veces menos es decir nueve de las personas que ahora viven en México aunque vivan jorobados por muchas cosas y no solo por la guerra de las drogas bueno pues por lo menos son diez veces más es monstruoso es monstruoso y creo que la primera persona que levantó la voz contra la prohibición fui yo y publicó un libro de mil quinientas cincuenta y cinco páginas diciendo que eso no llevaba a ninguna parte claro claro y donde se está ese estado el derecho está en nuestros corazones como la justicia o sea que estamos peor peor o sea que estamos peor que en tiempos de Franco pero estamos peor o mejor estamos peor ahora vale no esto sí que es interesante porque así ya llegamos al planteamiento yo creo que estamos mejor vamos mi experiencia me indica que estamos mejor tú piensas o usted piensa que lo contrario perfecto así tú pues y todo queda clarísimo bueno bueno Antonio un gusto de verte otra vez y escucharte y compartir mucho contigo quería un punto volver a la tabacalera y al tabaco o sea tú has fumado toda tu vida yo nunca no lastimosamente lo he probado en forma de bebida y me ha parecido sumamente interesante como purgativo y curativo y recién entendido hace algunos años el verdadero efecto del tabaco lo que quería preguntarte es esto yo he recomendado a la gente que fuma tabaco recurrir a una forma mucho más natural digamos el tabaco crudo no sé si te acuerdas del problema de Philip Morris hace algunos años atrás no bueno Philip Morris fue acusado por uno de sus empleados un químico concretamente que le aumentaban amonio al tabaco y que eso producía el pique o sea el tema adictivo y el problema entonces a partir de eso y no sé si equivocadamente pero la recomendación es bueno volver a la pipa por ejemplo y usar el tabaco más crudo y evitar los cigarrillos que tienen problemas en el sentido de que por ejemplo en un falso sentido de ahorro la gente que prende un cigarrillo tiende a consumirlo hasta el fondo como para aprovechar digamos con alguna gente que tiene problemas en ese nivel la recomendación es bueno fuma un poco y tira el resto digamos no estás ahorrando en un sentido en el otro que nos puedes decir al respecto yo la boquilla me ha servido mucho y veo que quien usa la boquilla también le sirve mucho es un poco pesado porque hay que acostumbrarse o sea el proceso de acostumbramiento que a mí me parece la mayor fuerza del cosmos aparte del de la curiosidad que quizás es el único comparable en potencia pues bueno a mí me parece bien posiblemente si le tuviera tiempo me haría yo como me echo con la hierba o con algún otro fármacos mis propios brebajes ¿no? y entonces eso quedaría mejor pero estoy tan ocupado con otras cosas y ya soy tan viejo que no me va a dar tiempo a hacer una obra de arte de mi consumo de tabaco que es lo que debería hacer cualquier persona sensata y razonable o sea porque la diferencia entre la vulgaridad y la obra de arte es eso es que eliges elegancia viene de elegir de ligere las personas elegantes son las personas capaces de seleccionar las personas burdas son incapaces y por eso mismo tienen puntos de vista absolutos en vez de puntos de vista comparativos o relativos parece que no se han enterado de lo que descubrió Einstein en el año 6 ¿no? ¿no? sí, bueno es que ahí está por ejemplo ¿es mejor tabacalera privatizada o mejor pública? pues bueno eso hay que remitirse a los datos como en realidad pues se trata de un podemos llamarlo un vicio o una costumbre yo creo yo propongo llamarlo costumbre otros lo llamarán vicio pues muy bien evidentemente la costumbre que más mata en todo el planeta y que yo sepa no se ha tomado ninguna medida en ese sentido es que se come mucho más de lo que se gasta o sea que las personas un día hacen mucho ejercicio otro día hacen muy poco y no se dan cuenta de que el día que han hecho mucho tienen que comer más y el día que han hecho poco tienen que comer menos las personas se consienten de ser unos tragones y comerse hasta las patas de la mesa desde pequeñitos luego se mueren aparte de padecer toda su vida una pelea con la hermana gravedad que es implacable bueno allá ellos o sea la avidez es propia de algunas personas y es imparable otras personas pues digamos son elegantes y viven más y sobre todo no cargan con un barrigón así que es incómodo pues como si estuviera uno preñado ¿no? Antonio bueno esto es un sin fin veo que todavía hay preguntas y yo propongo seguir yo propongo seguir fumando fuera Antonio no te nos vayas todavía no quiero irme quiero irme me dará un mal si no me voy y fumo me dará un mal tendría un ataque público ahora ahora te soltamos epilepsia Antonio en el debate de hoy por lo menos en términos de economía política los dos bloques se presentan el capitalismo y el comunismo ya está eso ya lo hemos dejado es por superar esa etapa pero por ejemplo también siguiendo tu trayectoria esa confusión muchas veces esa barrera entre lo liberal y lo libertario quiero decir no sé si has seguido yo que sé una tendencia como puede ser la anarquista me imagino por eso quiero decir los dos volúmenes de Bakunin los he traducido yo la antología de Bakunin de Aliata la he traducido yo todavía me acuerdo el párrafo entero pero quiero decir que muchas de las críticas que tú lanzas tanto a los totalitarismos esa fe en el materialismo científico etcétera desde la tradición anarquista se han criticado quiero decir ¿has encontrado ahí algo interesante o te quedas con Jefferson y los americanos? hombre la ventaja es que cuando se publique el tomo 3 serán 2200 páginas 2200 páginas sobre un tema estudiándolo 17 años pues francamente no he podido hacer más creo que con que los demás hicieran una milésima estaríamos bastante más cerca de una comprensión del tema Hola es que he querido hablar de nuevo porque has usado unas palabras que no son muy caras como el relativismo y la elegancia pero es que por un lado cuando has empezado a hablar a principio me estaba gustando mucho sobre todo porque tienes una voz buenísima y estás explicando las cosas en conceptos generales con los que estaban muy de acuerdo como contra lo burdo y contra la falta de matiz pero es que luego ha derivado todo esto en una cosa que a mí me parece como que tienes una como un es como monolítico y no tienes ninguna duda sobre lo que dices y entonces el relativismo y esto que por un lado defiendes y resulta tan elegante por otro lado es que no lo veo en tu persona o en lo que estás comentando solamente te digo eso y decías que me gustaría cambiar de opinión y tal pero si luego me parece que no tienes un interés en cambiar de opinión simplemente quieres aquí como burrarte libros de miles de páginas por no cambiar de opinión vamos a intentar llevar la cosa a una discusión y no si hay alguna ganas de seguir discutiendo pues se sigue por algunos estos no pero fuera fuera discutimos fuera bueno pues igual igual terminamos gracias Antonio muchas gracias gracias bueno gracias 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 gracias